¿Qué onda, parceritos? Acá su parcero, traiéndoles un nuevo videito. Parceros, en este video les traigo que para este domingo 23 de abril vamos a tener el torneo mensual de la escuela. Para los parceros que son nuevos en este canal, yo siempre hago un torneo mensual en el cual el primero se lleva un mes gratis en mi escuela, el segundo el 50% de descuento y el tercero el 25% de descuento, ya que el mes tiene un costo de $25. También decidí ampliar la promoción que todos los parceritos que se registren con mi código de referido en ACR van a tener un mes gratis. ¿Cuál es mi código de referido? Covent. Para los que son nuevos y no se han registrado en el HomeGaze, el club, el ID es el 3228102, este es el ID del club. Y el código para registrarse en el club es 19942005. Bueno, también les voy a responder unas preguntas que siempre me hacen los parceritos de cuando entran, por ejemplo, cuando entran al link de referido y también parceros que me dicen que no tienen, digamos, una PC. ¿Qué? ¿Cómo hacen para descargar la aplicación? Prácticamente en el link que les voy a dejar en este video. Con ese link se registran. Cuando llenan los datos, mi código de referido es Covent. Y si por el momento no tienen PC, ¿cómo van a descargar la aplicación? Le dan clic a estas tres pestañitas y acá ya les sale. Download para móvil. ¿Listo? Desde ahí es donde descargan la aplicación para que puedan jugar desde el celular. Y ya si van a jugar desde la computadora, pues lo descargan directamente de acá. Bueno, otra noticia que les traía, parceritos. Estoy trabajando en mi nuevo curso de torneos. Estoy ahorita metido creando las tablas, ya que me he dado cuenta que son muy diferentes a las de CAS. Encontramos bastantes cambios, parcerito. Eso viene próximamente. Para la escuela, parceritos. Y bueno, entonces nos vemos este domingo en el torneito, parceros. El cual es a las 4 p.m. de Perú, 5 de Venezuela y 6 de Argentina. Bueno, parceritos, entonces, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!